Siente el amor, el amor infinito. Siente este amor que penetra cada aspecto de tu vida. Siente la expansión. La expansión de tu energía. Permítete ser amado o ser amada. Sí. Sí. Fall into the arms of your infinite love. Úndete en los brazos del amor infinito, de tu amor infinito. So it is. Así es. Amén. 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 mis estimados saludos soy Kryon de servicio magnético que momento este proclamo a este dulce lugar un lugar seguro seguro estamos seguros teniendo pensamientos de Dios aquí en este lugar estamos seguros teniendo pensamientos sobre uno aquí mismo estamos seguros para que se manifiesten los potenciales de la curación aquí yo sé lo que estoy a punto de hacer ustedes no y quiero que sea muy muy especial especial para mí para ustedes para todas esas entidades que están aquí presentes si les dijera que el universo sabe sobre este encuentro esta reunión creerían tal cosa hemos pasado dos días hablando de temas interdimensionales hemos hablado sobre la incompatibilidad de las energías tridimensionales y multidimensionales y lo difícil que es comunicar esto pero si piensan que la comunicación es difícil piensen sobre la capacidad de amar uno no hace esto tan seguido uno nada más no hace esto tan seguido a mi socio le están costando trabajo que le fluyan las palabras a través de él porque estoy ejerciendo una presión a gran escala sobre él de manera tal que le hace tener problemas dificultades en expresar palabras y me está pidiendo que no haga eso ya que esto interrumpe la comunicación ustedes no saben lo que está pasando aquí verdad aquí se está abriendo un portal interdimensional el universo sabe sobre esta reunión sobre este encuentro porque hay un grupo de cientos y cientos de ángeles que han decidido estar aquí presentes escuchando tienen caras de humanos y voy a hacer algo ahora voy a dedicar este lugar y hacer de este lugar un lugar sagrado es el mejor ejemplo tridimensional que les puedo dar como llamarían los asociados míos que están a cargo que son responsables del amor de Dios aquellos que usan el ropaje blanco esa es una metáfora tridimensional para ustedes les voy a pedir que desciendan a cada lado de esta sala como si cada uno estuviera sosteniendo muchísimas velas para ustedes esto es una metáfora de ceremonia y celebración van a venir y van a estar aquí de pie todo el tiempo es una metáfora para ustedes considerando que están en las tres dimensiones las entidades angelicales llegan y hacen una procesión descendiendo hacia aquí en silencio con las velas brillando imaginen que retiramos el techo de este gran lugar hacemos que se vuelva invisible para que aquellos que están en las alturas puedan volcar su mirada hacia acá y ver una gran sala llena de ángeles haciendo como que si son humanos rondeado de aquellos que usan ropajes blancos sosteniendo velas y esta es la imagen fotográfica que quiero que guardes en tu memoria ya que hoy en la noche quiero hablar sobre el amor de Dios y vamos a hablarle a esto la canalización desde las alturas desde arriba 18 años he estado con mi socio y nunca le hemos dado un título a ninguna canalización jamás lo hemos hecho hemos estado esperando a que se manifieste la energía correcta y es esta en este lugar seguro ondas de energía inundarán esta sala y ustedes lo sentirán algunos de ustedes lo sentirán y con su libre albedrío muchos serán tocados con el libre albedrío honrando a aquel humano que desea no ser tocado pasaremos a través de esta sala y les agregaremos a cada uno de ustedes aquella energía por la cual vinieron aquí para conseguir esta energía que se les agrega se llama la energía potencial de su lección de vida es un regalo que hace que sea más fácil pasar al siguiente paso en el que han estado trabajando que es lo que has estado tratando de lograr en tu vida este es un momento maravilloso para lograrlo aquí están los trabajadores de la luz y están sintiendo eso están sintiéndolo una energía que está aquí que es mucho más fuerte de lo que está fuera de estas puertas muchos de ustedes van a recordar esta noche y cuando me encuentre con ustedes del otro lado del velo me van a recordar de este momento cuando me permitieron entrar ustedes no saben lo que está pasando aquí no saben lo que están permitiendo que se dé aquí así que permítanme contarles la historia del amor es una palabra tan amplia que tiene tantos significados en tantas de sus culturas tienen tantas palabras diferentes para referirse al amor ustedes son dos atributos del amor que son interdimensionales el primero es el siguiente el amor es la única energía que pasa a través del velo sin ser tocada cuando entramos cuando entran ustedes a este planeta sin ser tocada el amor del otro lado del velo es exactamente igual que como es aquí hay más amor allá porque hemos dicho que en el centro de cada átomo encontrarán el amor de Dios aquí ustedes tienen dualidad así que no es tan poderoso pero es igual de puro y aquí el otro atributo interdimensional del amor en donde hay amor no puede haber oscuridad ¿se han dado cuenta como responde con luz? ¿se han dado cuenta como el amor tiene los mismos atributos que la luz? no pueden tener una guerra en medio de un festival de amor no puede haber odio entre una persona y otra cuando hay amor entre ellos y por lo tanto decimos que el amor tiene una propiedad que muchos no entienden hace que la oscuridad salga corriendo hay tantos tipos diferentes de amor en el planeta veamos veamos la forma obvia el amor entre los seres humanos en una relación es hermoso toca cada uno de los corazones así es y casi todos los seres humanos tienen esa experiencia por lo menos una vez imagínate ver a la persona que realmente amas directamente a los ojos el compañero o la compañera de alma incluso hemos dicho en algunas canalizaciones que el amor entre seres humanos crea un cierto tipo de locura uno pierde la referencia con el mundo real hacen cosas raras chocan con cosas cuando están enamorados no hay nada como el amor ese solo es un tipo de amor hay aquellos que dicen porque no podemos sostener sustentar ese sentimiento a veces envejece se vuelve algo ráncido pues sería un buen momento renovar el amor en este instante aunque estés sentado solo sola y el ser amado no esté aquí acompañándote si renuevas el amor en tu corazón esto va a favorecer a ambos porque eso es lo que hace el amor el amor entre los miembros de la familia entre hermanos y hermanas entre hermanos y hermanos hermanas y hermanas una alma que dura toda la vida un amor que dura toda la vida independientemente de lo que pase está este vínculo sanguíneo que dura toda la vida y se aman y se aman porque pertenecen a la misma familia es algo fuerte es otro tipo de amor muy fuerte y el amor a la tierra que pasa con el amor a la tierra y el amor a las cosas que están sobre la tierra algunos caminan entre los bosques y aman a los árboles se sienten atraídos de forma personal hacia la energía de los árboles algunos pueden ir a la montaña y llorar al ver la belleza y la majestuosidad de las montañas a esto le llaman el amor a Gaia es un tipo específico de amor ¿qué pasa con el amor que se da entre un humano y un animal entiendes los animales no tienen intelecto sin embargo responden al amor de los seres humanos y muchos de ustedes han estado enamorados han tenido amor hacia estos animales es bellísimo ya que los animales están respondiendo a la energía que tú irradias hacia ellos y hay un intercambio de luz entre ustedes algunos han dicho que no hay nada que reemplace nada que equipare el amor elevado que se da entre una madre y su hijo y su hija nada es más grandioso nada es más grande que este tipo de amor se ha dicho desafía lo que se ha llamado amor incondicional la compasión de una madre de hecho tienen los padres de los hijos y los hijos de los padres en vínculos de amor por aquellos que son de su mismo tipo y las madres y los padres que se encuentran aquí en esta sala saben a lo que me refiero y es algo universal ¿saben? en todo el planeta y luego está el amor de la humanidad tantos de ustedes tienen amor por la humanidad dispuestos a hacer un trabajo un esfuerzo adicional por la humanidad para ver que haya que no haya alguien que vaya con hambre son el tipo de persona que se detiene cuando ven a una persona que tiene problemas o que tiene pena que tiene dolor el amor a la humanidad estos son tan solo unos tipos algunos de los tipos de amor que existen permítanme expandir esto aún más con su permiso me gustaría tratar de definir el amor de Dios es difícil ya que Dios no es lineal y los humanos si son lineales cuando los humanos están enamorados están llenos de amor siempre está involucrada la linealidad se enamoran de alguien de alguna cosa está la linealidad de aquellos que juntos forman un grupo en amor en un estado cuántico nada de eso es aplicable como puedo explicarles la energía del amor Dios es amor la esencia pura de la energía misma Dios Dios es una colección de billones de grupos de pensamientos conectados entre sí en una sola conciencia es difícil distinguirlos ya que no están compartimentalizados Dios es una sola entidad con billones de partes y están numerados lo mejor que puedo decir es que están numerados y lo que quiero decir con esto es que si se retira si se quita uno de ellos Dios ya no es Dios Dios está definido por el número de entidades que lo constituyen es un estado cuántico de energía que se envuelve en torno a sí misma aparentemente con billones de voces que cantan todas al unísono y con que falte una de estas voces el canto cesa ese es Dios ustedes singularizan a Dios no es así para ustedes Dios es una cosa una energía se dirigen a Dios como si fuera un solo individuo y lo visualizan en su mente por supuesto como si fuera un ser humano sin entender que la frase que dice hecho a su imagen y semejanza es lo contrario de aquello que ustedes piensan quiere decir que ustedes que cada uno de ustedes tiene la esencia tiene la esencia de Dios en su interior y todos estos billones de entidades de partes en su conjunto son la familia más grande que se puedan imaginar y a diferencia de la linealidad del grupo de los seres humanos este tiene una sola mente y está enamorado de sí mismo tiene amor por sí mismo de una forma que canta su propia gloria y eso no es algo negativo ya que con Dios no hay ego Dios canta su propia magnificencia y eso sugiere que somos parte de lo que es Dios algo inexplicable permítame decirles sobre mi relación con ustedes yo soy parte de Dios y también ustedes en esto somos iguales todos somos parte de la singularidad de la conciencia lo que nos mantiene juntos es el amor emocional más profundo que ustedes se puedan imaginar permítame llevarles en un viaje imaginario antes de que se formara la tierra del otro lado del velo donde de hecho no hay tiempo y estaba el vacío yo estaba ahí con ustedes cuando se creó este universo el choque entre las dimensiones fue lo que lo hizo lo que sus científicos han llamado en este plano de las tres dimensiones el Big Bang que es tan solo un viraje interdimensional de energía cósmica de repente donde hubo nada hubo todo lleno de anomalías interdimensionales una de esas anomalías está en el centro de cada una de las galaxias estos espacios interdimensionales que ustedes llaman hoyos negros dos de ellos en el centro de cada galaxia en el universo uno de estos hoyos negros se empuja el otro jala y esta es información que sus científicos verán un día en este momento solamente ven un hoyo negro que perciben en su propia dimensión y ustedes estuvieron ahí cuando se crearon estos hoyos negros ven ustedes ustedes son parte de Dios mi nombre mi nombre no es ese solo es un nombre metafórico terrenal en el plano de las tres dimensiones diseñados diseñados diseñado para dar el número once numerológicamente hablando solo para ustedes solo para este momento ¿quién soy yo? algunos me llaman el guardián del portal algunos me llaman el mejor amigo y algunos me llaman hermano algunos me llaman hermana yo soy un pedazo de Dios al igual que ustedes y nosotros establecimos el sistema solar juntos y no lo recuerdan pero ahí estuvieron hemos pasado iones juntos lado a lado yo los conozco ¿saben lo que está pasando aquí? lo sabrán antes de partir nosotros establecimos la red electromagnética en torno al planeta juntos preparando este planeta tierra para la humanidad estábamos juntos cuando se movieron los continentes y adoptaron la posición que tienen hoy día las grandes montañas que rodean esta ciudad y que ascienden por este continente vimos como se fueron creando como esas masas de tierra chocaron y se elevaron y se juntaron como si fuera una herida tú lo viste lo vimos juntos lado a lado tú y yo no como seres singulares sino como un grupo un grupo que se llama Dios en un estado sagrado estuvimos viendo todo esto en un marco temporal cuántico vimos como llegó el agua lo bello que era observaste como se creó la vida aquí en este planeta y lo que descubrirán algún día aquellos que estudian este planeta tierra es que hubieron tres inicios de vida totalmente separados se inició y murió volvió volvió a iniciarse volvió a morir y volvió a iniciarse algunos de los artefactos de vida que se encuentran entre las rocas no hacen no hacen ningún sentido parece que son partes de toda otra forma de vida finalmente los científicos lo entenderán se darán cuenta que hubieron tres tipos de vida en este planeta la mayor parte de estas formas de vida formas muy pequeñas hasta que finalmente la tercera vez cuajó todo de donde vino del espacio transportado hacia aquí entre los comunes todos los elementos de la vida entregados al caldo de la tierra para que la biología pudiera dar inicio y observaste todo esto conmigo lado a lado ahí estuviste y fue algo bello pasaron iones e iones lado a lado estuvimos y tú eres mi mejor amiga mi mejor amigo como puedes decir eso si hay tantos humanos aquí presentes que singular eres no entiendes cuando no estás aquí hay una conexión de Dios en ti pasaste el velo con la conciencia de lo que pasa eres parte del colectivo el colectivo del amor de Dios sientes un suspiro de alivio un alivio de luz y dices he llegado a casa la primera energía que experimentas soy yo cuando deciste regresar a este planeta soy la última energía que sientes conforme entro al canal de nacimiento el guardián del portal no 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 soy tu mejor amigo es difícil de describir pero así es la vida y a través de toda esta experiencia y a través de todo este tiempo se dio la preparación para la creación del planeta y comenzaste tu misión y ahí es donde yo te perdí solo sé que esto es un efecto cuántico de mi lado del velo pero Dios participa en tres dimensiones y en tu marco de tiempo es parte de las comunicaciones que debemos de tener entre nosotros así que yo siento el reloj de ustedes conforme van pasando esos segundos de la vida uno por uno es momento de verte una vez más ¿saben lo que está pasando aquí? con intención pura se sentaron a estas sillas para aceptar lo que ustedes llaman canalización y eso con la intención de ustedes abre un portal que permite que Dios fluya y entre a este lugar y por algunos instantes de este tiempo planetario ustedes permiten que nosotros los abracemos eso es lo que está pasando aquí pensaron que venían por algo aquí ¿verdad? ¿y nosotros qué? ¿qué pasa con esas partes, esas piezas de familia que están del otro lado del velo? nosotros sabíamos que venían ¿lo sintieron cuando entraron? ¿qué está haciendo tu corazón ahorita? ¿te está dando permiso de que sientas esto ahora? ¿estabas empezando tu misión y te perdimos? es apropiado ya que la prueba de este planeta de este planeta Tierra es necesario para el universo que es el único planeta de libre albedrío y eso nos habla sobre lo que está pasando aquí el universo está pleno de luz luz como la de aquí creanlo o no como la luz de ustedes está hecho como el de ustedes basado en el número 12 al igual que ustedes el ADN se parece mucho de un lugar a otro porque así es como se desarrolla la vida en este planeta y en otros lugares pero este es el único lugar en donde Dios está en el interior del ADN de cada quien es el único lugar donde encuentras ángeles disfrazados de humanos ya hemos hablado de esto antes no vamos a hablar de esto ahora con su propio libre albedrío con su propio conocimiento entran en este planeta la mayor parte de lo que de la esencia de lo que eres tú se queda del otro lado del velo eso es algo que realmente no entienden es difícil para un ser humano entender esta energía del alma que está escindida pero de alguna forma entiendes el concepto de un ser super de un ser superior y hay dos partes y del otro lado del velo hay muchas otras partes más y aquí estás pensando que eres único única que es lo primero que hacen los seres humanos cuando llegan a la edad de la conciencia yo les diré buscan a Dios es acaso eso una coincidencia del 85 al 90% de la población de este planeta son parte de una religión que nos dice eso ustedes piensan que eso nada más son buenos deseos o acaso nos está gritando a la cara de que hay algo más que se está dando todos empiezan a buscar al creador tan pronto como pueden buscan aquello que dejaron atrás no pueden ustedes ver su propia magnificencia regalan su poder no tienen no tienen idea de que son parte del todo caminan por allí chocando entre sí sin saber que ya se conocen los unos a los otros ni siquiera no saben las relaciones que tienen aquí adentro de esta sala entre unos y otros todo está tan escondido madres madres en el pasado padres en el pasado hermanos en otra vida una mezcla de grupos kármicos que se juntan una vez más y eso es tan profundo todo eso está aquí las almas viejas están aquí se imaginan lo que ya deben de haber hecho juntos en este continente acaso saben que algunos de ustedes son sus propios ancestros así es el sistema ese es quien tú eres pero no lo sabes y aquí estamos sentados echándolos de menos a ustedes permítame darles otra perspectiva del amor de Dios parte del sistema hace que muchos de nosotros entren con ustedes aquí a este planeta es tan difícil para ustedes entender cómo funciona la energía de esta forma interdimensional pero no entras solo no entras sola estamos contigo cuando entras estamos en estructura celular estamos en el ADN Dios es parte de ti pero como ya dije anteriormente hay una política que dice que no podemos tocar a ningún ser humano sin su libre albedrío por lo tanto estamos en esta situación muy rara tú y yo la magnificencia de las semillas de Dios residen en tu interior y lo que has llamado guías y ángeles residen en tu interior como asistentes si en algún momento escoges reconocer su presencia qué tipo de amor es ese pero aquellos que han pasado eones contigo regresarán contigo y pasarán cada hora cada instante de tu vida contigo y la mayoría del planeta los ignorará los ignorará ¿cómo creen que es eso? imaginen al ser humano que aman más en este instante sea un niño una hermana una hermana una madre un padre imagina su cara en este instante y considera que han estado tan unidos por tanto tiempo es tan maravilloso esto se conocen tan bien no se pueden imaginar la vida sin el otro ahora imaginen una situación en donde se les coloca en un lugar en donde se les coloca cerca de ellos para que los puedas ver y los ves del otro lado de la vitrina del vidrio donde no te pueden ver tú los puedes ver y los ves llorando los ves llenos de pena de dolor los ves enfermos y lo único que puedes hacer es quedarte ahí de pie y observar a menos que ellos busquen opten buscarte de una forma muy específica opten por limpiar el vidrio para que puedan asomarse a tus ojos y reconocerte como la familia y eso es lo que nosotros hacemos con ustedes ustedes saben lo que está pasando aquí ya que ustedes nos han permitido a nosotros entrar aquí por un instante descender aquí abrazarles de una forma segura porque tienen el libre albedrío ya ven porque dijeron que si ya ven y en estos instantes que hemos estado aquí hemos podido abrazarles porque ustedes dieron su consentimiento ese es el amor de Dios ¿por qué le temes al amor de Dios? ¿por qué le estás temiendo a esta experiencia? ¿y por qué quieres que una autoridad te diga que está bien? explícame esto mira el árbol ¿a quién le pide permiso para florecer? ¿a qué autoridad consulta? ¿a qué autoridad consulta? cuando las plantas salen de la tierra para alimentar a la humanidad y los frutos se desarrollan en los árboles ¿a qué autoridad consultan? ¿a qué autoridad consultan? y esas son plantas es algo que ustedes es algo que ustedes de inmediato pueden llamar la naturaleza ¿de alguna forma? de alguna forma hay un sistema que sencillamente sabe y este sistema que sencillamente sabe afecta afecta a la mayor parte de las formas de vida en este planeta en sincronicidad con el sistema y en todo el planeta las flores floren al mismo tiempo y los animales saben qué tiempo es en todo el planeta las flores florecen al mismo tiempo y los animales saben la hora que es dividido por miles y miles de kilómetros ustedes a eso le llaman naturaleza y la idea de que quizás esto te incluya a ti y los incluya a ustedes está por debajo de ustedes no ustedes necesitan ir a buscar una autoridad ¿no es así? la mayoría de los humanos se sientan y dicen estoy buscando a alguien que me hable de Dios los que están aquí en esta sala y aquellos que están recibiendo este mensaje ahora mismo yo les voy a decir he venido a aquí porque yo soy su hermano o hermana y les invito que limpien el vidrio les invito a que vean el amor de Dios en su vida que se conecten con la inteligencia cósmica para que cada uno de ustedes florezca no teman no temas el amor de Dios no temas lo que has llamado naturaleza solo porque no tienes autoridad que te diga que hacer que te haga listas que te diga a donde ir mis hermanos mis hermanas todos ustedes saben que hacer abran su corazón y permítanos entrar 18 años 18 años ese es el mensaje no ha cambiado el mensaje se los voy a volver a dar una y otra vez rodeados por diferentes escenarios diferentes títulos diferentes cosas se los voy a volver a dar este mismo mensaje así que hemos llegado al final del tiempo y aquellos que han entrado aquí desfilando con sus velas saldrán es una metáfora ustedes saben para un lugar sagrado cuando los ángeles partan de este lugar todo regresará lentamente a la normalidad pero no en un estado cuántico porque en donde no hay tiempo esto durará para siempre con todos ustedes sentados en sus lugares hay una tentación de salir de aquí y decir qué pena que esto terminó qué pena que esto acabó no se ha acabado ya que este espacio es un espacio que puedes crear en ti en tu interior todos los días la energía que sientes ahorita en este momento que tú llamas Dios que tú llamas dulzura es tuyo es tuyo cuando quiera que quieras generarlo ya que aquello que yo he descrito es que casi el número infinito de entidades que son Dios están en tu interior esperando esperando a que tú les des permiso a que te abracen escucha empieza el viaje empieza el viaje no preguntes cómo tan solo inicia el viaje pon en suspensión tu lógica y tu forma de pensar tridimensional por un instante y solo di Espíritu Gran Espíritu este es el momento en que inicio este viaje y aquellos que me aman me orientarán me dirigirán me guiarán no preguntes cuándo no preguntes cómo entiende que tú eres interdimensional y tan solo sé es difícil de explicar así es algunos lo habrán recibido otros no pero aquellos que no pueden decidir en cualquier momento cambiar eso y aquellos que están en tu interior a los cuales ignoras siempre estarán ahí hasta el resto de tus días listos para vivir un instante como este y entonces aquellos seis de ustedes que se han sanado ya lo saben se van a ir de este lugar sin mencionarlo el resto de ustedes lo podrán celebrar sin saber los nombres los contextos las situaciones el resto de ustedes podrán celebrar esto y si sí pueden hacerlo entonces están empezando a entender a lo que estoy diciendo están empezando a ser no lineales cuando se refiere a Dios siente alivio por aquello que temes que pase la semana que entra porque nosotros estamos a tu lado porque yo sé quien está aquí porque yo sé quien está aquí porque vivimos contigo cada instante de tu vida desde mi lado del velo les amamos a cada uno de ustedes cada día y nos volveremos a ver como siempre yo vuelvo a verlos cantaremos su nombre en la luz como siempre lo hacemos y ese será un momento grandioso y así es y así es y así es Gracias.